Hola, soy Ed. ¿Estás intentando ver un video en tu Facebook? Y puedes encontrar tu video aquí en tus aplicaciones de Facebook, como yo. Aquí, ahora no tengo la opción de icono de video o icono aquí. Después del proceso, ahora he añadido de nuevo el icono de video, incluso puedo ver videos de mi cuenta de Facebook. Ahora, para recuperar el icono de video en Facebook, en primer lugar, la configuración abierta, desplácese hacia abajo para aplicaciones, ahora elija administrar aplicaciones, ahora averiguar acerca de Facebook, ahora elija el permiso de aplicación, ahora permitir que todos los permisos del calendario para el teléfono. Ahora vuelve atrás, abre las aplicaciones de Facebook, mantén pulsado el icono de tu mercado o perfil, ahora pulsa en las preferencias de la barra de accesos directos, ahora habilita el icono del reloj desde aquí. Ahora volver a la fuente de noticias de Facebook, ahora comprobar, ahora aquí está su icono de video es ahora de nuevo en la pista. Así es como se puede resolver el icono de video falta problemas en sus aplicaciones de Facebook.